...y Roja jugando como equipo local y con la camiseta roja el PSV en estos momentos la clasificación la lidera precisamente el equipo de Eindhoven con 30 puntos con 28 Roda y Vitesse y con 26 el Ajax de Amsterdam precisamente a 4 puntos del que hoy es su rival ni que decir tiene que este partido que corresponde a la jornada del pasado domingo es y por eso ha sido escogido por Estadio 2 para ofrecérselo hoy uno de los más interesantes que puede dar este campeonato de la liga holandesa y aunque muchos de ustedes pueden conocer el resultado vamos a mantenerlo en secreto para de este modo permitir que la emoción de los que no lo conozcan sea mayor para un partido que eso sí les auguramos será trepidante estas son las alineaciones para el partido por parte del conjunto del Ajax que prepara el técnico ex madridista Leo Benhacker juegan con el 1 Menzo, con el 2 Blink, con el 3 Bink, con el 4 Bouters, con el 5 Larsson con el 6 Vinter, con el 7 Van Schip, con el 8 Binjong, con el número 9 Pettersson con el 10 Viche y con el número 11 Roy por parte del PSV Eindhoven, con el 1 Van Broecklen, con el 2 y Capitán Gerets con el 3 Chobanek, con el 4 Valls, con el 5 Heinze, con el 6 el danés Soren Lerby con el 7 Van Arle, con el 8 Vannenburg, con el 9 Romario, con el 10 Kiff y con el número 11 Ellermann, el árbitro del encuentro y el señor John Blankenstein Acabamos de ver la primera intervención de Stanley Menzo en el partido al primer minuto, minuto y medio jugando en defensa Bink para Peter Larsson, el sueco balón arriba la combinación con Roy es Viche, el reciente internacional por Holanda que precisamente debutó en el partido ante Italia lanzamiento de portería de Van Broecklen el portero internacional del equipo holandés el equipo absoluto, realmente hay muy pocos jugadores de estos dos conjuntos que no sean internacionales por sus países respectivos Acaba de recuperar la pelota el danés Heinze jugando para Lerby Van Ael es Svanenburg su balón en profundidad buscando a Ellermann estaba probablemente más pendiente de mantener la posición reglamentaria y no caer en el fuera de juego de ahí que no llegara ese balón ha sido Winter quien ha intentado buscar la combinación para Peterson se fue ese balón fuera de banda empate a cero entre Ajax y PSV les recordamos esta clasificación estos cuatro puntos que separan a los líderes el PSV de rojo y al Ajax es un partido en el que se enfrentan el mejor ataque el PSV y la mejor defensa del campeonato holandés la del Ajax el PSV ha conseguido hasta la fecha 66 goles mientras que el Ajax solo ha encajado 16 sacaba ese balón Peter Larsson Peter Larsson al que recordarán los buenos aficionados por haber sido uno de los candidatos a ocupar la posición de defensa de cierre en el Barcelona uno de tantos que sonó como también en su día otros jugadores del panorama europeo finalmente ese puesto fue cubierto por el brasileño Aloysio que precisamente vemos a Larsson hacer esa pared el jugador del Göteborg abre el balón para la parte izquierda a Ville intentará superar a su marcador a Ellermann el balón directamente fuera tras tocar tocar en este hombre Pettersson otro sueco buscando el balón atrás para Ville dejó pasar prácticamente sin quererlo ese balón el atacante del Ajax oportunidad para el contragolpe del PSV aunque Vandenberg está temporizando y dejando el balón atrás para Gere este para Chovane que el chocosobaco Keynes está actuando en estos primeros instantes el equipo de Indóven a verlas venir mucho más conservador que el equipo del Ajax al que vemos presionar mediante de Pettersson ese balón que tenía Bannae cabe decir que el PSV lleva disputados un total de 21 encuentros uno más que el rival de este partido el Ajax y de los 21 13 victorias 4 empates y tan solo 4 derrotas el Ajax de los 20 encuentros 10 victorias 6 empates y 4 derrotas ambos conjuntos se clasificaron la pasada semana para disputar las semifinales de la Copa Holandesa el PSV tras eliminar al conjunto de la segunda división del país el Emen al ganarle por 4 a 0 mientras que el Ajax lo consiguió en el terreno del Fortuna Sitter equipo de primera división al ganar por 0 a 1 llevamos ya 5 minutos y 20 segundos desde esta primera parte continúa el Ajax 0 PSV 0 cuando el que tiene el balón es el brasileño Romario hasta la fecha máximo goleador del campeonato holandés con 21 tantos el hombre que fue elegido el mejor jugador de la liga holandesa 1989 y la falta es favorable según el colegiado Blankenstein al conjunto del Ajax que prepara recordemos Leo Benhacker y la van a lanzar Voters uno de los más veteranos de este conjunto este es Roy el extremo izquierda balón para Richard Widger el flamante internacional podrá llegar Roy centrará Roy ahí despejó Feinze Ellermann puede hacerse con el control del esférico Wiche volvió a centrar y Soren Lerby enviando el esférico a corner primer saque de esquina para el Ajax cuando continúa el empate ahí vemos al internacional danés Soren Lerby un hombre que estuvo en las pilas también del Ajax así como también jugó en las ligas de la República Federal de Alemania con el Bayern de Múnich y también en la liga francesa con el Mónaco el Spanship el número 7 atención a este balón el disparo final desviado de este hombre de Voters Joan Voters 29 años y atención a su pierna derecha es un hombre que dispara muy fuerte y casi siempre colocado en esta ocasión el balón desviado ahí vemos la repetición del saque de esquina tocó Pettersson y finalmente el que remató fue Voters y el balón que salió desviado por la portería que defiende Hans Van Breuklen este es Blind el balón para Aaron Winter a su compañero Bing este en profundidad el balón le iba a Bing Young y recogió Van Breuklen Larsson y Keith atención también al número 10 del PSV uno de los goleadores hasta la fecha lleva conseguidos 13 y este Stanley Menso más de 45.000 espectadores en el estadio de Amsterdam del conjunto del Ajax equipo que recordemos 26 puntos el PSV 30 llegó el capitán Gerec Lerby Vanenburg Kiff Romario se la llevó ahí está el número 4 Balch del centro atención a este hombre a Lerman el balón para Vanenburg intenta lanzar el lanzamiento Vanenburg raso y sin problemas para que lo pueda detener el guardameta Menso se están apreciando muy claras las marcas de los jugadores del Ajax sobre esos dos delanteros tan peligrosos del PSV está encargándose hasta el momento de Kift concretamente Peter Larsson mientras que para la tarea de vigilar al más el máximo goleador actualmente en Holanda como es el brasileño Romario se ha encargado en principio esta visión a Winter un hombre que habitualmente es centrocampista pero que hoy está retrasando su posición jugando aproximadamente por esa ala izquierda en defensa en la que acostumbra a desenvolverse el brasileño Romario y por tanto del trabajo de estos dos hombres va a depender en una buena parte el resultado en cuanto a guarismos al menos por parte del PSV dos equipos que llevan disputando una temporada un tanto irregular atención a este remate de cabeza de Roy recuperó Ellermann en el interior de su propia área controló bien Richard Wilson este es Brian Roy la llevó bien Soren Lerby Van en Bur Lerby retrasando Valls y de nuevo Soren Lerby delante tiene Jing Wong al número 8 del conjunto del Ajax Vanenburg el organizador uno de los canalizadores del juego ofensivo del PSV y ahí está Boaters John Boaters 10 minutos ya de esta primera parte empate a cero todavía y hasta el momento ocasiones aisladísimas el centro que muy flojo llega a las manos de Van Breuklein y ese balón que controlará Romario no ha podido hacerlo y queda precisamente para Winter sirvió ya sobre Bink este devuelve hacia Aaron Winter la combinación que intentaba con Peterson metió ahí el pie Chobanek este hombre Chobanek el número 3 del conjunto del PSV que prepara Gus Hiddink recordemos que es el sustituto para esta temporada en el PSV de Ronald Koeman el ahora jugador del FC Barcelona marcó falta en la acción el colegiado Blankenstein de Roy sobre Ellermann sobre el balón Vanemburg precisamente quien intenta controlar Skift deja el balón atrás para Lerby posteriormente Van Aert buscando la posición de tiro intenta el remate consiguiéndolo es Ellermann la réplica perfecta a cargo de Stanley Menzo un portero bueno esta jugada describe perfectamente su estilo espectacular lanzó ya el saque de esquina el equipo del PSV intentando sacar el balón en defensa de Laschet finalmente al portero que lo pone en juego para Larsson minuto 12 ese es Bink Bouters buscaba la posición adelantada de Peterson y ha habido ahora falta de Haynes sobre Jonk Atención a Bouters Roy centró y ahí probablemente tuvo excesiva confianza Van Breuklen porque entraba al remate Peterson la verdad es que esperaba muy retrasado muy cerca del segundo palo Van Breuklen ese centro de Roy y tuvo verdadera fortuna al no conseguir el sueco Peterson llegar a ese balón ahí vemos el duelo Winter Romario Gerec tocó Winter anticipándose a Romario el balón que llega hacia Lerbi Vanenburg se anticipó Bink cortando ese balón sale en carrera Bink continúa ha superado también a Gerec ha recorrido prácticamente todo el campo al cruce Chobanek sacando ese balón directamente fuera también lo evitó y hacia su portero que bien ha estado el número 3 del conjunto local Marciano Bink el más joven del conjunto de Leo Benhacker 19 años y que es el sustituto de un gran jugador pero la verdad sea dicha al que todas las lesiones le han afectado y le han impedido desarrollar una trayectoria aún más espectacular Sonny Siloy es un jugador que actúa en la posición de libre y que después de su aventura francesa en el Matra Racing no ha tenido excesiva suerte no la tuvo ya allí tuvo muchísimas lesiones y tampoco la está teniendo en su regreso a Holanda a punto de cumplirse ya el minuto 15 de esta primera parte en Amsterdam continúa Ajax 0 PSV 0 recordemos la única ocasión hasta el momento ha sido para el conjunto visitante en el lanzamiento durísimo del número 11 Ellermann que envió a corner muy bien el guardameta de menzo es Ellermann hacia Banarle en profundidad de este Romario interior del área atención a Romario el brasileño cortó bien ahí la zaga local Roy entrado en falta por el capitán Gerec internacional belga y en el pasado miércoles disputó con su selección un amistoso premundial en Bruselas en Heysel en el estadio Heysel frente al combinado de Suecia empate a cero ahí vemos la repetición la entrada fuerte de Engerec sobre Brian Roy ahí vemos a Ben Hacker conversando con uno de sus suecos con Larsson mientras Roy parece estar ya recuperado del golpe recibido por el veterano jugador belga ahí lo vemos Gerec Pettersson era Jing Wong reclamaba falta este hombre Banship el extremo derecha del Ajax pero señaló posición antirreglamentaria el colegiado John Blackenstein ese es Roy hasta el momento el jugador más activo de los 22 que están tomando parte en el encuentro el que más está moviendo y el que está haciendo de esa banda izquierda según ataca el Ajax la zona por donde pasan más balones ha recuperado Marciano Bing que bueno el marcaje de Winter sobre Romario estas manos son las del técnico visitante Gus Hiding y este Aaron Winter excavaba el lateral por su banda derecha Blind ahí está combinando bien con Banship delante tiene a Balz Banship retrasando hacia el lateral Blind este a Winter cortó bien el jugador Vanenburg que lo ha cortado ha sido Larsson Vanenburg con Bouters y la falta ha sido de este hombre centrocampista Bouters 18 del primer tiempo y el marcador que todavía no se ha movido es Van Arle número 7 del PSV ahí vemos a Romario y Winter el balón para Kift de tacón a Vanenburg y estuvo más listo y más rápido Bouters menso para Bing Bouters y a su portero continúa el resultado inicial de empate a cero el balón para el equipo de Ben Hacker Huijón y suceder la Banship el balón para el sueco Pettersson en profundidad atención allí va Huijón cortó bien Chobanek atención al contragolpe visitante Winkiff tenía a la derecha Ellermann el hombre que ahora recibe tras el pase de Gerald Vanenburg Ellermann en corto horizontal hacia Vanerle y es Peter Larsson el que cede el balón a su guardameta menso este a Bouters nombre que está en todas partes Gerets Chobanek este lo deja a Vanerle Vanenburg de nuevo de nuevo Chobanek este a Heinzel danés el lateral izquierdo del equipo de Eindhoven así lo ha señalado el colegiado John Blackenstein hombre que hace escasos días cumplió los 41 años balón para Chobanek Chobanek al lateral Gerets mientras ahí vemos a Hiding el técnico del cuadro de Eindhoven Romario retrasando a Vanenburg este a Ellermann y recuperó el Ajax es de destacar y llama la atención como en el fútbol holandés incluso en partidos como este que es de una gran trascendencia los defensores se permiten a veces lujos que probablemente nunca veríamos o difícilmente veríamos en ligas como la española o incluso la italiana esto viene dado probablemente por otro planteamiento de juego por otro estilo y lo que puede tener de positivo cara al espectáculo lo tiene de negativo muchas veces porque errores jugando de esta manera repetimos en las zonas de retaguardia pueden provocar en el marco propio al recuperar un balón en el equipo arriba acabamos de ver una tarjeta la primera que muestra el colegiado por esta acción a Vandenberg vemos la acción repetida agarrón al jugador del Ajax y Gerald Vandenberg que acaba de ver pues la primera tarjeta del partido ha sido por su falta cometida sobre el joven Richard Winger sacó la falta rápidamente no llega que era Bansheep lo hizo antes Heinze ahí le vemos que retrasó el cuero a su portero Van Broecklen voters con Larsson Roy no voters Bing bien Peterson hacia Bansheep atención a la acción ofensiva Bansheep llegará a la línea de fondo y saque de esquina el tercero para los locales en el estadio Demers de Amsterdam pseudo del conjunto del Ajax continúa el empate a cero entre el Ajax y el PSV y va a lanzar el córner el extremo izquierdo Brian Roy ahí vemos a Larsson y Winkief que ha acudido a su propia área para controlar al sueco voters Blin colgando este balón que llega a las manos de Van Broecklen el internacional holandés y Vanenburg intentó escaparse de Kiev entró en falta ahí le vemos contestando el joven Richard Witte y Blankenstein que le amonista veremos si normalmente o enseñándole la cartulina amarilla le mostró la cartulina el colegiado a este hombre y la falta que saca el PSV Vanenburg con Vanarle de nuevo Vanenburg el centro de tensión llegó antes Menzo ante la presencia ya hemos visto el linier había sanado el fuera de juego de Allermann balón para voters hay acero PSV cero profundidad voters pero está muy desasistido el centro delantero Peterson significativo el gesto de Van Breukelen y Vanarle hacia Chobanek y este no quiere problemas a su guardameta Van Breukelen superado ya el ecuador de este primer tiempo persiste el empate a cero entre el Ajax y el PSV ha logrado tocar Kift ante Larsson aunque después alejó Winter ahí tenemos a Blind y el balón que llega mansamente hacia el portal de Van Breukelen que juega para Vanenburg este a Chobanek la entrega ahora es imprecisa por parte de Valk al contragolpe Blind hacia atrás Bink jugando para Ville cortó el intento de Ville en defensa al conjunto del PSV le está costando muchísimo al Ajax llegar a la portería de Van Breukelen ahora ha habido falta obstrucción de Ellermann bien señalada por el colegiado Blankenstein ahí tenemos a Ellermann uno de los nuevos internacionales de Holanda sacando sacando ese balón Haynes directamente fuera Haynes es uno de los jugadores que están que están manteniéndose por más tiempo en la selección de su país Dinamarca aunque últimamente tiene en esa posición a un gran rival como es el jugador del Anderlecht Andersen un jugador insistimos que ocupa su misma demarcación y que está con su equipo haciendo unas temporadas realmente excepcionales pudimos verle en la eliminatoria que disputó ante el Barcelona correspondiente a la récord atención al ataque del Ajax Peterson rápido a Jong-un portó bien la zaga visitante Winter hacia Roy delante tiene el capitán Gerec que patada le ha propinado Roy al belga Gerec recordemos que se enfrentan el equipo más goleador de la liga holandesa el PSV 66 goles en contra y el menos goleado del campeonato holandés el Ajax que ha encajado hasta el pasado domingo un total de 16 ahí vemos a Roy desculpándose ante el árbitro probablemente explicándole que se trató de una acción totalmente involuntaria por suerte Gerec se recupera ante la atenta mirada de Hidin que vuelve a su banquillo es una costumbre muy habitual como podemos ver en fútbol como el holandés que los entrenadores vivan el partido a pie de césped moviéndose constantemente de un sitio a otro del campo Winkiff entrado por detrás por Bouters como se enfada el centrocampista y Soren Lerby hacia Vandenberg es de Roy luchando con él le robó el esférico vanarle atención con Romario y finalmente fue Bing Marciano Bing quien retrasó hacia Menso ahí vemos a Romario máximo goleador hasta la fecha 21 goles en la liga de este país atención Romario no pudo escaparse le pudo robar Menso prácticamente sin un control balón menso ahí vemos el pase en profundidad de Vandenberg que bien se había ido de su marcador Winter Romario y no pudo irse ante la presencia del guardameta de la IAC en la segunda ocasión del PSV durante ya casi estos 28 minutos que llevamos de la primera parte recordemos que en el minuto 11 un trallazo de Ellermann fue enviado a córner por Menso a la IAC por su parte le cuesta muchísimo crear ocasiones de peligro ante la portería de Van Breuklen el hombre que ha secado rápidamente Keef tocó sin embargo Larsson ha recuperado Van Schieb este es Blin un lateral ofensivo Blin a Van Schieb este tiene delante a Van Arle luchando a Van Arle le ganó la partida a Van Schieb los dos números 7 y el balón para Van Breuklen rápido Winter de cabeza balón para Vannenburg en cuarto a Valls Keef Valls retrasando aún más a Van Arle atención en profundidad ahí está Romario en la frontal Romario deja Vannenburg lanzamiento Vannenburg y gol gol de Vannenburg el golazo del PSV minuto 30 de la primera parte Ajax 0 PSV 1 y la alegría del banquillo visitante un golazo de Gerald Vannenburg vemos la repetición que bien aguanta Romario Ocede atrás y de fuera del área cañonazo de Gerald Vannenburg que adelanta a su equipo el actual líder de la liga holandesa a los 30 minutos del primer tiempo ahí tienen a Vannenburg exjugador precisamente del Ajax y que acaba de poner el 0 a 1 de esta manera en estos momentos 6 puntos de diferencia en la clasificación entre los dos equipos ha centrado rápidamente el equipo del Ajax ahí tenemos a Larsson balón arriba no llegará Pettersson y el balón en poder de Van Breuklen si el PSV estaba jugando hasta el momento con un estilo totalmente conservador no es de esperar que cambie mucho su manera de proceder sobre el terreno de juego pero la verdad es que ha buscado con más ahín el gol el conjunto visitante pues antes ya habíamos dicho las dos ocasiones peligrosas de su delantera el disparo de Ellermann y la oportunidad de Romario al final a la tercera fue la vencida y el gol de Van Breuklen que atención porque es Geredz llega Geredz antes que Bing Kift a Vanenburg aguantó el patador de Bouters retrasó a Ellermann y este aún más a Van Breuklen que aplaudía la acción de su compañero de nuevo la pugna entre Larsson y Kift casi siempre le gana la partida el defensa sueco el jugador del Göteborg Bouters cortando Pettersson Bouters cortó ahora Vanenburg Romario ante Winter luchando Romario y la falta dice Blanksten que es del propio brasileño y como se enfada Gus Hiddin minuto ya 33 primera parte estamos a 12 para llegar y para que se cumplan los 45 primeros reglamentados Ajax 0 PSV Eindhoven 1 en el estadio Demer de Amsterdam hemos visto la acción repetida de Romario pues se enfadó Hiddin y la falta es para el PSV y se enfadó por no aplicar Blanksten la ley de la ventaja atención a Garets el fácil de Vanenburg Valx Romario y Jim Wong a su guardameta Larsson luchando con Valk se lleva al sueco el esférico a Vouters Roy uno de los que mal está corriendo por parte de los locales Blink Danny Blink Bing Wong la falta la falta ha sido de Chobanek parecía que la falta clara de Chobanek sobre Peterson pero el árbitro ha mandado continuar el juego y ahora el que le ha ganado la acción ha sido Kifa Larsson pero enviando el balón a tierra de nadie es Winter para Vouters el Ajax que no puede perder este encuentro en su propio estadio si quiere continuar la lucha para conquistar el título de Liga y recordemos que el actual campeón es el PSV exactamente que consiguió tres puntos más que su rival en la pasada temporada mientras el PSV logró 53 puntos el Ajax 50 y eso que prácticamente en los guarismos goleadores y también en cuanto a defensa fueron prácticamente parejos 78 a favor 31 en contra esos fueron los números del PSV cuando atención acabamos de ver el gol del empate marcado por Peterson aunque ahí ven a Van Schieb que probablemente es el artífice él es el rematador al poste tras el centro de Roy de Ville pensamos que fue vamos a ver suponemos pronto repetida esa acción ese es Peterson el jugador que es abrazado por sus compañeros minuto 37 efectivamente Ville es quien centra entrando y rematando al travesaño Van Schieb y perfectamente situado Peterson envía al fondo de las mallas empate a uno y de nuevo el partido que gana en emoción precioso el remate de cabeza de Van Schieb en esta imagen hemos podido ver como hacía que el mérito era suyo y ahí está el oportunista este hombre Stefan Peterson el que fue también jugador del Göteborg sueco el que ha logrado batir a Van Breuk en empate a uno en Amsterdam se animó el conjunto local Spouters ha sido la primera ocasión clara para los de casa y que la supieron muy bien aprovechar les estábamos diciendo esos números muy parejos los del PSV quedan de 78 goles a favor por 31 en contra y los del ASAC 74 4 menos a favor y 32 uno más en contra es decir que en Holanda las diferencias son tan mínimas que muchas veces el sacar provecho adecuado a esos tantos es lo que decide el triunfo en la liga de uno de los dos favoritos actualmente en los últimos años en los que algo más bajo está el Feyenoord otro equipo histórico holandés y que prácticamente no ha tenido insistimos en los últimos años opción al título el PSV es últimamente el mejor conjunto holandés como lo rubrica también la Copa de Europa que consiguió de la mano de su actual técnico Gus Hiding y en definitiva ahí está el intento un año más este por parte del ASAC de romper esa mini hegemonía aunque la historia la tradición habla de un mejor historial por parte del ASAC así es la hegemonía del PSV desde la temporada 86 desde entonces ha sido siempre campeón de la liga pero un PSV ha conseguido 11 títulos ligueros mientras que el rival de hoy un total de 22 o sea el doble pero atención porque el ASAC no gana el título liguero desde la temporada 1985 por tanto parece ser que al PSV se puede acabar esta racha de cuatro temporadas consecutivas de ser el mejor o al menos el más regular equipos de Holanda mientras que en competición de la copa el PSV la ha ganado en cinco ocasiones y el Ajax en once o sea históricamente mirando el historial el Ajax es mejor sacó Menzo rápidamente de cabeza Van Schieff y el valor mansamente a las manos del otro guardameta Van Breukelen empate a uno en Amsterdam en este recordemos partido correspondiente a la vigésimo tercera jornada de la liga holandesa jugado el pasado domingo una falta sin querer de Vandenberg sobre Larsson uno de los hombres más queridos por el actual técnico del FC Barcelona Johan Cruyff atención porque en este encuentro también hay hombres que interesan al técnico actual del FC Barcelona para la próxima temporada como son Kift el número 10 del PSV entre otros ahí tenemos a Romario con Vandenberg este para Ellermann la devuelve hacia Vandenberg Romario no llegó se anticipa bien Menso y evita de nuevo una acción del siempre peligroso Romario vamos a ver la repetición y recuerden que precisamente el brasileño fue quien le brindó la oportunidad a su compañero número 8 Vandenberg de marcar el primer gol con ese pase aunque todo el mérito evidentemente es de Vandenberg que remató de una manera espectacular y desde muy lejos además no llegó al control de ese balón Banship también una institución en el Ajax uno de los jugadores que más temporadas lleva cuando intenta sacar ese balón en defensa el equipo visitante Chovanec atrás para Vannaer y este es su portero y Leo Benhacker con sus hombres de banquillo ahí tiene que trabajar mucho más Leo Benhacker que no cuando estuvo en el Real Madrid este hombre tiene por objetivo que el Ajax vuelva a ser el mejor de Holanda y le va a costar porque de momento cuenta con hombres muy jóvenes y también un tanto bien expertos en comparación con los del PSV e Eindhoven pero veremos porque todavía quedan varias jornadas para que concluya este campeonato holandés cuando recuperó Vannenburg en profundidad a Romario corre Romario y Winter llegará Romario que habilidoso es Romario que fuera máximo goledor también de la última Copa América disputada el pasado verano en Brasil en su país aunque tanto Winter como Peter Larsson están hoy cumpliendo la perfección con sus tareas de marca sobre Romario y sobre Kiff ese es probablemente el mayor mérito hasta el momento del equipo del Ajax aunque el peligro del PSV está llegando fundamentalmente por las acciones tanto de Vannenburg como del número 11 de Ellermann que es precisamente quien ha jugado ese balón hacia el centro aunque ahora quien lo juega es Van Ayer que profundiza ahora para la banda izquierda el centro no llegó Ellermann parecía que había sido empujado atención a otro centro y Romario ahí sí que es decisivo el jugador brasileño que gran ocasión la de Romario al centro de Winkiff ahí vemos la repetición parecía gol al menos había engañado ya al guardameta Menzo ahí vemos la repetición que bien saltó Romario pero no giró suficientemente el cuello como para enviar el balón al fondo de las mallas una ocasión desperdiciada por el centro delanterio Romario de Faria el joven brasileño de 23 años recordemos el hombre que se casó en el centro de un terreno de juego acabamos de ver como Leo Ben Aker está hablando con uno de los suplentes concretamente con Rom Williams y ese ha sido el número 4 Valls luchando con Banshee pero fuera de banda para el Ajax expuesto ya Blin estamos a punto de llegar al término de la primera parte empate a uno en el marcador recordemos minuto 30 se avanzó el PSV golazo de Vannenburg minuto 37 empató Pettersson atención porque está Roy la gente Roy al palo derecho de la portería de Van Breukelen llega una ocasión la del morenito de uno de los morenitos de la Ajax y atención porque peligro en la otra área si fue falta fue fuera aunque Romario la protestaba y además dentro no estaba demasiado cerca al colegiado pero si el Linier que fue quien señaló o mejor dicho que no señaló nada ante esa acción está animando el juego en estos últimos minutos el primer periodo en el romano al palo de Astrid de Brian Roy y acto seguido la acción de contraataque del partido al número 8 Wynjong evento por parte del conjunto de Giddings los mismos 11 hombres que saltaron al césped desde el principio el balón para el cuadro local recuperó Ellermann Vanenburg para Balx delante tiene a Blin este a Romario Mario Winter la falta de Winter así lo ha dicho Blackenstein pero qué bonito y qué precioso y qué deportivo está siendo este duelo entre Romario y Aaron Winter atención al lanzamiento de esta falta tenemos delante está Soren Lerby Vanenburg ha sido un lanzamiento potente y buena la intervención de Menzo lanzamiento era de Ellermann de Jules Ellermann y qué buena la parada de la guardameta de la Ajax va a sacar Heinzen hacia Valls por todo Willems Bouters a Winter Bouters Marciano Bing el balón para el PSV Soren Lerby Soren Lerby para Heinze ahí vemos al número 14 Ron Williams que repetimos ha sustituido a Wing John este es Wing Kift en profundidad por To Winter está persiguiendo siempre a Romario tres minutos casi ya de esta segunda parte continúa el Ajax 1 PSV 1 el gol del PSV minuto 30 de la primera parte cargo de Vanenburg el empate del Ajax en el 37 a cargo de Pettersson sacó Van Breuklen tocó Kift tocó Winter tocó Bing y el balón a Menzo de Winter para Bing para Van Schip atención a Pettersson retrasó el balón el lanzamiento de Wouters fuera ahí vemos a Jan Wouters dispara muy bien con la derecha y también muy bien con la izquierda como en esta ocasión vemos la repetición el pase en profundidad que bien lo hizo Van Schip delante tenía Chobanek hacia el interior del área ahí estaba Pettersson quiso retrasar y viniendo desde atrás desde fuera del área el cañonazo de Wouters cruzado y por muy poco que no entró en la portería del PSV bueno la ocasión minuto ya 4 de esta segunda parte para el cuadro de Leo Benhacker mientras vemos ahí a Romario siendo atendido tras haber recibido un golpe no hace falta de decir de quién de su inseparable marcador Winter atención a Marciano Benh aquí le había tocado por detrás Gered pero protesta muy poco el número 3 del Ajax ahí una repetición ahí Gered al menos hace la intención de agarrarlo por la camiseta pero Blankstein dice que nada parece más que nada que le desequilibra al jugador en su carrera le hace perder la coordinación que llevaba de movimientos para poder llegar a ese balón cuando vemos a Larsson despejando momentáneamente ese balón que ha recuperado ya al PSV Vanenburg en la banda esperaba Haynes minuto 5 de este segundo tiempo continúa el empate a 1 partido entre los dos mejores equipos holandeses en estos momentos Williams es quien juega el sustituto en esta segunda parte de Jong Van Schiep el balón precisamente de Williams hacia atrás Aleja Valks está dominando al menos territorialmente este segundo tiempo y también el primero el equipo de la Ajax que no se conforma con este empate sin duda que mantendría los cuatro puntos que hay de diferencia entre los dos equipos una frivolidad de Romario intentando superar de este modo a su marcador no lo consiguió es Svink retrasando hacia Menzo y Leo en Hacker sin duda debe vivir más tranquilo sin tanta tensión en el fútbol holandés un entrenador que cosechó prácticamente a nivel español todo lo que se podía ganar con el Real Madrid su gran espina su deuda pendiente fue la Copa de Europa en la que también es bueno reconocerlo ningún entrenador en los últimos tiempos ha conseguido bueno hacer que el equipo blanco con una gran plantilla sobre todo en los últimos cinco o seis años haya podido llegar más allá de las semifinales y en una de ellas fue donde el Real Madrid quedó apartado eliminado por el PSV Eindhoven de ello se acordará muy bien Leo Benjáquer parece como si no le pudiese Benjáquer con este equipo de la localidad de Eindhoven atención a un saque de esquina no llegó Bing ese es Willem el balón tocó en el centrocampista del Ajax y el fuera de banda para los visitantes pero recuperó el balón el lanzamiento durísimo de Richard Widger muy desviado minuto ocho del segundo tiempo recuperando su posición Winter y al ataque el PSV Vanenburg Balón arriba sale Menzo se hace con él sin problemas y de nuevo hacia adelante el Ajax ese es Roy está consiguiendo sacar de su zona a Gerets la combinación que hizo ahora con Peterson vuelve Roy Lerby y hubo falta falta sobre Vanenburg un hombre que se ha recuperado bien de su lesión ha estado durante bastante tiempo alejado de los terrenos de juego y Vanenburg que parece estar ya casi casi al 100% de nuevo falta contra el Ajax este es Ellermann Vanenburg por detrás venía Peterson que bien escondió el balón entre sus piernas Vanenburg retrasó a Soren Lerby Van Arle Valls Lerby Heinze al primer toque ahora el cuadro visitante Romario para Vanenburg el lanzamiento de Vanenburg desde lejos rechazó bien Menzo y recuperó la zaga local atención al contragolpe es Bill Blink justos los 10 minutos de la segunda parte Ajax 1 PSV 1 cuando vemos a Banshee con el número 7 dirigiéndose para Zakaria el lanzamiento desde la esquina Toco Valls Ellermann el nuevo balón para Van Schiep atención al centro rechazó Vanenburg otro de los que está en todas partes balón para Romario Lerby en profundidad allí no estaba Ellermann sino que estaba Wigge el joven que debutó el pasado miércoles con la selección holandesa en el amistoso frente a Italia disputado en Rotterdam Ben Hacker muy atento Peterson ahí está Jan Heise cayó Bouters contragolpe atención a Winkiff posición buena que bien ahora cortó Winter que había retrasado persiguiendo a Romario Wigge y la falta favorable para los de casa el balón que intenta controlar de esa manera espectacular Blind se fue directamente fuera atención al lanzamiento de esquina del Ajax jugada de estrategia Wigge el balón que consigue alejarlo en defensa Lerby estaba en fuera de juego parecía en ese segundo centro Wigge recupera el Ajax aunque hubo falta ahí vemos a Bouters protestando prácticamente le amenazó el colegiado Blankestey con una tarjeta amarilla de ahí que el Internacional se alejara rápidamente de la zona Menzo hacia Blind el balón de nuevo para Blind ese swing Van Schieft hubo falta Pettersson la deja para Blind su centro rematado a boca a jarro prácticamente por el recién incorporado terreno de juego Williams y la intervención excelente de Van Vreukelen un remate prácticamente a menos de dos metros del portero ahí vamos a ver de nuevo el excelente centro del lateral Blind y vean de qué cerca pisando prácticamente la frontal del área de meta sin duda las mejores ocasiones hasta el momento 14 minutos de la segunda parte han sido para el Ajax John Williams un hombre que cuenta con 23 años de edad y que ha pertenecido entre otros equipos al 20 y también al doble los equipos de la primera división holandesa ahí marca el colegiado falta de Panenburg parece cuando vemos también a otro viejo conocido de la afición española como es Fleming Poulsen el exjugador del Castilla y posteriormente también del Colonia Pettersson retrasando ahora es Roy quien intenta salirse del acoso de Vanenburg lo consigue enviando para Peter Larsson el balón precisamente que consigue hacerlo llevar hacia la ubicación del sueco Pettersson no valía fuera de juego que rápidamente puso movimiento Hans Van Vroek el minuto 15 de la segunda parte continúa el resultado Ajax 1 PSV Windhoven 1 partido de la 23ª jornada de liga Wittje dejó que el balón saliera por la línea lateral y atención porque el PSV va a hacer su primera sustitución se despojó ya del chándal Fleming Poulsen veremos a quién va a sustituir mientras el juego continúa Soren Lerby el balón que sale Blank Blankstein el árbitro que miraba hacia la banda efectivamente Poulsen que va a saltar al terreno de juego constituyendo hemos visto al número 4 Balx el balón para Lajax Bouters minuto 16 empate a 1 Heinze luchando con Banship aplicó bien Blankenstein la ley de avantaja Bannenberg abriendo hacia la derecha balón para Bannerle recuperó Larsson el número 5 este Aaron Willems a la izquierda está Roy Bouters colgando hacia Pettersson al interior del área balón con todas las ventajas para Van Brecklen pudo controlar bien el balón Romario se lo lleva Poulsen atención la penetración Climbing Poulsen lo quedó corto la detección puso el pie Bing y lo que hizo fue introducir el balón en su propia portería minuto 17 de la segunda parte y el PSV que se vuelve a adelantar en el marcador 1 a 2 marcó Marciano Bing en propia portería ahí vemos la repetición en un intento de despejar el centro de Fleming Poulsen que en teoría parecía que no llevaba ningún tipo de peligro ahí vemos puso la pierna lo justo para cambiar la trayectoria del balón y engañar a su guardameta Menzo la fortuna se lió ahora con el actual campeón de liga de Holanda Ajax 1 PSV 2 pero todavía queda mucho partido la verdad es que debió tocar Bing ese balón ya que si no estaba situado detrás de él el brasileño Romario era una difícil alternativa lo que evidentemente desconcertó a su compañero al guardameta que probablemente había ido a tapar directamente ya el posible remate de Romario minuto 18 y medio de la segunda parte Ajax 1 PSV 2 Bing saliéndose airoso en esta ocasión del acoso de Lerby dejando el balón atrás Blind hacia Menzo Busquidin probablemente no demasiado satisfecho del juego de su equipo aunque sí del resultado no es sin duda el mejor partido del PSV van a ir retrasando hacia su portero Van Freuklen y Vanenburg recibiendo el balón muy atrás y devolviéndolo a su portero ahí vemos un estado de las gradas como ya hemos comentado aproximadamente 46.000 espectadores llenaron el estadio de Meir al ataque de Ajax Blind recupera ese balón concretamente Van Schip hubo falta lanzamiento de Van Schip Bouters enviando a Van Schip le devuelve el balón el intento avillen acción atención a esa rápida jugada iniciada por Poulsen al contragolpe demasiado largo su pase atención que falló Menzo Romario en el control finalmente le derribaron entre Menzo y Bouters vaya fallo tuvo al delantero brasileño y el lanzamiento de la falta que es peligroso ya que el PSV tiene excelentes lanzadores Menzo tiene que darse prisa le quedan 22 minutos a los locales para como mínimo conseguir el empate está Willems el balón se lo lleva a Peterson Peterson retrasando a Van Schip Van Schip Palarsson moviendo ahora bien el esférico no supo triangular bien Peterson el balón Heise en profundidad hacia Poulsen le agarraron por detrás concretamente lateral derecho Blin y la tarjeta amarilla que le va a mostrar John Blackenstein en esta acción ilegal cometida sobre Fleming Poulsen se va a sacar la falta Soren Lerby hombre ya de muchos años que ha jugado en el Bayern de Múnich el Mónaco también en el Ajax y sin lugar a dudas muchísimas veces internacional danés Gered se llevó el esférico Peterson balón para Williams atención Richard Winger Wouters Peterson falta justito y ha metido en la barrera de su equipo hay tres jugadores está Peterson está también Wouters y lanzó Wouters y marcó marcó de falta directa John Wouters minuto 26 de la segunda parte y empató el Ajax ahí vemos la sonrisa de Leo en hacker que bien lanzó la falta John Wouters con su pierna derecha que bien dispara John Wouters veremos la repetición y el golazo del Ajax ahí vemos la repetición colocadísimo a pesar de su gran estirada Van Broekle no pudo atajar el balón y Gered lo recogió desde dentro de su propia portería empate a dos en el estadio Demer de nuevo la emoción en este partido estelar de la liga holandesa uno de los mejores que se pueden ver en el país de los tulipanes de nuevo puede animarse el partido sin duda tras el gol el empate de Wouters ahí lo tenemos y Menzo se va a sacar de puerta poco más ya de media hora de este segundo tiempo Ajax 2 PSV2 atención Van Schieff el balón para Roy la cinta Roy pone en la cabeza Williams el balón sale por encima del travesaño de la portería de Van Broekle buena también la ocasión ahora para el Ajax ahí vemos a Van Schieff se va de Heinze que bien cede con la derecha y raso hacia Roy este vuelve loco a Gerets centra Van Broekle rechaza y mete la cabeza Roy Ron Williams el hombre que se rió al terreno tras el descanso sustituyendo a Windjong Gerets para Vanenburg este le devuelve el balón Vanenburg sube Pettersson a cubrir zona de su propio terreno Gerets muy impresionado Vanenburg retrasa el balón a lo guardameta Van Broekle Bouters autor del segundo gol del Ajax de Van Schieff Heinze y atención por esta zona izquierda a Fleming-Polsen que bien sube la banda el otro danés Romario Kiff cayó pero aquí no pasó nada dijo John Blackenstein nombre que debutó arbitrando en primera división en la temporada 79-80 nació el 12 de febrero de 1949 aspecto de las gradas del estadio de Mer casi casi a tope y a ver que pasa en estos 11 minutos 12 casi que faltan para que se llegue a los 90 reglamentados Gus Hiddink y parece que el realizador de la televisión holandesa tiene una especial predilección por mostrar las extremidades del preparador del PSV nos enseñó sus manos anteriormente ahora sus pies no parecía tan zapatones como podía darse a entender por este plano la falta cometida sobre Peterson él hay tres grandes ocasiones y materializó un gol John Blin colgando sobre el área el balón que le va a llegar parecía a Peterson salió desviado justito justito y muy cerca de la base del poste izquierdo de la puerta de Van Breuken una intervención puso ahí la cabeza Richard Widger y Peterson que no llegó el balón para Menzo empate a dos poco más de 10 minutos para el final Widger el número 10 balón para Brian Roy como está luchando con Gretz la lleva Vanenburg la tiene Banarle no quiere complicarse la vida y de nuevo el balón para otro portero en esta ocasión para Van Breuken no es que sea un juego de alta calidad pero sí de emoción de emoción que la dan los goles se adelantó primero el PSV 0-1 empató la Aix 1-1 en la segunda parte se adelantó el PSV con el gol en propia puerta marcado por Marciano Wink y empató el Aix por mediación de Bouters este es Larsson controla bien Pettersson abriendo la derecha Van Sheep Van Sheep con Breen puso la pierna bien Heinze y el Aix que parece ser va a hacer su segundo cambio va a ser Frank de Boer de momento el juego continúa es Pettersson Van Sheep el centro de Van Sheep el balón para Roy centro Roy Raso mete el pie Bouters y gol gol del Aix Jan Bouters acaba de marcar el tercer gol del Aix segundo de su cuenta particular minuto 36 casi de la segunda parte la alegría como no en los aficionados del conjunto local que oportuno estuvo Jan Bouters el número 4 del Aix tras este paso tras el pase muy raso de su compañero Brian Roy esta es acción repetida Van Sheep que pone muy bien el balón a la banda contraria donde está solo lo podemos ver allí Brian Roy tras tocar su compañero el centro muy raso ahí falla quizás Lerby aunque también su tesitura era difícil ya que de haber parado el balón probablemente habría generado muchísimo peligro también para su portería vemos que precisamente Roy es el hombre que va a ser sustituido en estos momentos hay una gran ovación para Roy es en estos momentos una de las promesas más grandes del fútbol holandés a sus solamente 21 años y vemos ya la nueva sustitución en el conjunto del Ajax se mereció la ovación Brian Roy porque durante sobre todo durante la primera parte fue el que más luchó de este conjunto rojiblanco y qué mejor premio antes de ser sustituido que este pase que ha permitido a Bouters materializar el tercer gol del Ajax 3-2 John Bouters el artífice que ha sabido darle la vuelta al marcador atención porque todavía quedan 8 minutos para el final la falta ahora favorece al PSV y ahora sí que no está ni contento ni por el juego de su equipo ni tampoco por el resultado Gus Hiding Mariano Bing que estuvo estuvo desafortunado en el segundo gol del PSV que él lo marcó en propia puerta era el número 3 Mariano Bing este es Lerby Ellermann se confió en demasía al PSV en esta segunda parte y lo puede pagar caro pero de momento continuaría líder de la clasificación puesto que tenía llevaba 4 puntos de ventaja sobre el Ajax 30 PSV 26 el Ajax eso sí siempre antes de la disputa de este encuentro recordemos el pasado domingo en el estadio de Mer de Amsterdam Larsson rechazó este es Winje ahí corre corre Banship donde tiene Heinze ha llegado van a darle el balón para Van Breukle rápido ahora el conjunto visitante quedan pocos minutos puede perder este partido Banship ya en terreno visitante Bouters autor del segundo y tercer gol de su equipo Fleming pero antes falta cometida sobre Richard Winje ahí vemos a Fleming Poulsen y atención porque de terminar así el partido la liga holandesa se situaría en unos límites de emoción realmente insospechados en un país como Holanda en el que como hemos dicho anteriormente prácticamente el pastel de las competiciones se lo reparten dos o tres equipos porque al margen de esta momentánea victoria del Ajax cuando intentaba seguir progresando Ville también los dos perseguidores del conjunto del PSV el Vitesse y el Roda han vencido en estos mismos partidos de la vigésimo tercera jornada el Vitesse venció a Harlem por 2 a 0 mientras que el Roda hizo lo propio con el Volendam por 2 a 1 es decir que en estos momentos estos dos conjuntos igualan los 30 puntos que tiene el PSV y con esta victoria repetimos de aumento parcial el Ajax se situaría a sólo dos de los rojos de Indovén habría guerra pues en los puestos puestos altos de la clasificación lanzamiento desde lejos del conjunto del PSV balón fuera aunque eso sí también el Ajax hay que decir que tiene un partido menos que el PSV y este a su vez un partido menos que Vitesse y que Roda es decir que mientras Vitesse y Roda han jugado ya los 23 el PSV con este ha jugado 22 y el Ajax 21 o sea que el gran beneficiado puede ser el Ajax que se colocaría en caso de ganar los dos partidos que tienen de menos con los mismos puntos que el PSV que podrían ser los dos que encabezarían la clasificación la falta ahora ha sido sobre Pettersson cometida por Van Arle ahí le vemos el número 7 conversando con su compañero en Gerets ahí Romario muy bien marcado hoy por Winter el Pettersson el sueco que se resiente del golpe un hombre que el pasado miércoles también en partido amistoso jugó con su selección la de Suecia en Heysel en el partido que también tuvo que vérselas con Gerets Bélgica 0 Suecia 0 suponemos mucho más tranquilo ya Leo Benaker en el banquillo de su Ajax menos de 4 minutos para que termine este partido el partido de la máxima en el fútbol holandés en el estadio de Mer 3 a 2 para el Ajax se recupera Pettersson de fondo la ola que hacen los aficionados cuando abrió el juego Bouters hacia Viget y el balón enviado por Gerets fuera Van Breukle no estuvo hoy especialmente afortunado un lado mientras vemos iniciando el PSV el contragolpe desde muy atrás balón largo lo tocó Larsson Romario recibió dio para Paulsen en la banda Vanenburg prácticamente un futbolista que tiene libertad de acción y puede hacer lo que quiere durante un partido sin estar especialmente sujeto a condicionantes de sistema de juego porque es realmente un jugador que marca la diferencia cuando tiene el día afortunado prácticamente la carrera en solitario reclamaban a Viget el balón en la otra parte del ataque pero a minuto y medio para que esto termine el Ajax tiene suficiente con controlar a los jugadores del PSV y si antes hablábamos de que Romario no ha tenido una buena tarde en Amsterdam tampoco su compañero en ataque Winkief el hombre que también jugó en el Ajax y estuvo en el fútbol italiano concretamente defendiendo las camisetas de los equipos del Pisa y del Torino Kiev ha estado muy bien marcado por el sueco Peter Larsson y ahora que saca rápidamente es Van Breuklen 44 y 4 segundos a 55 para el final Ajax 3 PSV 2 y de acabarse esto así la emoción en la liga holandesa cuando habrán transcurrido ya 23 jornadas mañana domingo la número 24 sí porque hay otro dato este año en Holanda en Holanda donde las las ligas más que ganarse se pierden en función de los puntos que se deja escapar a lo largo de la temporada esas son las cuentas realmente más concurridas en el fútbol holandés hay un dato que en las últimas cuatro temporadas en las que el PSV ha sido el campeón de liga dejó escapar en la primera solo 8 puntos en la segunda 9 en la tercera también 9 y en la temporada pasada 15 pese a que terminó siendo el campeón como ya les hemos dicho hasta el momento y pensando que el PSV solo ha disputado 22 partidos y que le quedan 12 ya ha perdido 14 puntos contando los dos de hoy es decir que lleva un promedio mucho peor que otras temporadas lo que favorece en principio también las opciones al título de otros equipos como en este caso su rivalo y el Ajax que le está ganando por 3 a 2 e incluso los equipos más modestos como el Roda o el Vitesse que están haciendo una gran temporada y que no están excesivamente lejos de los de Indoben en la clasificación genera quemándose ya los últimos cartuchos pasan ya 32 segundos del tiempo reglamentado Ajax 3 PSV 2 como corre Gerrits esto parece ser que va a terminar así bien aleja el balón Sir Peterson lo va a recuperar Van Arlen Van Arlen el balón al área contraria todo el equipo de Ben Hacker defendiéndose este Richard Widger controlando el estético retrasándole atención John Blackenstein el colegiado que ha estado acertado mirándose al cronómetro Van Schieb Van Breuklen el balón va a salir por la línea lateral y de un momento a otro esto va a acabar otro aspecto de las gradas del estadio de Mer ahí vemos a Blankenstein como se mira el cronómetro y el final del encuentro Ajax 3 PSV Eindhoven 2 recordemos el primer